Bien, señores, hoy les vamos a hablar de las cosas que pasan en una familia larga. Por ejemplo, algo que nunca falta en una familia larga son los dos polos opuestos. Hay uno que es demasiado formal, delante de ese no se puede hacer un chiste, y el otro que todo se lo coge a chiste. Siempre hay una hermana que desafina. Se casa jovencita con un vago que ni estudia ni trabaja. Al tiempo se aparece en la casa con el nieto, para que la mantengan a ella y el nieto. Y ese carajito fuñe, el bebedor y rebusero. Desde que se arma un pleito en el barrio, tú oyes a la mamá que nada más dice, ¡Y chucho! En una familia larga nunca falta el que es diferente en todo. Si todos son de las águilas y del liceo, ese es de los toros. Si todos son del PLD, ese es de la marcha verde. Y si todos son católicos, ese testigo de Jehová. Tampoco se queda el que no es de fiar. Usted va al baño a bañarse y deja un pantalón en la cama, y cuando regresa, casualmente se desaparecen cien pesos. Si usted deja un jugo en la nevera, se lo bebe. Y si usted deja la comida en la mesa, se le roba la carne. Nunca falta uno que es más hambriento que todo el mundo. ¿Quién fue que se bebiera con aquellas en la nevera? Pero muchachos, el botellón de agua está lleno. Es que a mí no me gusta que le pongan las manos a mis cosas. El que todo le molesta. Pero venga acá, ¿y esa televisión qué hace prendía? Señores, pero apaguen esa televisión. Ustedes no se cansan de ver televisión. Pero si está apagada. Señores, pero ¿y pa' qué fue que compraron la televisión en esta casa? Pero prendan eso. Concha, pero ese olor a sazón es que me tiene enfermo. Mujer, no cocine con eso. Mija, ¿y ese pantalón? Pero Dios mío, ¿es recetado el pantalón? Tú no estás loquita. Es un lleva vida. Es dramático. Usted lo ve que se clava una espinita y de una vez, ¡ay, Dios mío! Me clavé una estaca. Y usted va corriendo porque usted piensa que murió. ¿Y cuando viene una espinita? Si se está afeitando y se hace una cortadita en la cara y una vez tú lo oye, ¡ay, Dios mío! Me estoy desangrando. Y usted va corriendo con un botiquín porque tú piensa que es malo, que está de grave. Y sin embargo es una cortadita de nada. Y si va al médico que ve la inyección que le van a poner, ¡pero, doctora, ¿y es matarlo porque usted quiere? ¡Para esa inyección es para caballo! El adicto a las redes siempre está con un celular, ¡taki, taki, taki! Usted llega a su casa muerto del hambre y usted puede mociar lo más duro. ¡Saludos y la gente de aquí! ¿Y mi comida dónde está? Y él no sabe que usted existe ahora. Si usted agarra su teléfono y le escribe por WhatsApp, ¿dónde está mami? ¡Güey! ¿Pero no me desinvito? ¿Dónde está mami? ¿Y mi comida? ¡Ay, él te responde! Después de dos horas de pu... ¡Ah, no! Yo estaba escuchando a Estorio Malay. Decide One Direction. Es un adicto a las redes. Y por último, nunca falta el tipo raro. De este niño le gusta jugar con muñecas, le gusta el color rosado y le tiene miedo a los macos. Tiene 23 años y nunca en su vida ha tenido una novia. Bueno, señores, estas son las cosas que pasan en una familia larga. Y no se olviden que este es el dúo. ¡Añiño!